¡Suscríbete al canal! No hay nadie, no hay nada ¡Tranquilamente podría gritar! En esta ocasión nos alejamos de la ciudad, nos alejamos un poquito del pueblo Sorprendentemente estamos en otro estado Fue un viaje de dos horas que ni siquiera sé por qué vine caminando Si vinimos en carro Es como para meterle intriga un poquito a esta situación La razón por la que estamos aquí alejados de la ciudad, alejados de la civilización Es porque yo sí o sí tenía que grabar un video de Hoteleando con el Champ Y para ser completamente sincero con ustedes Yo tenía la idea de grabar un hotel en Nueva York Para ver si estaba caro, para ver si estaba barato Cuando pregunté cuál era uno bueno me dijeron ¿Por qué te vas a un hotel? Pero me dijeron en inglés como que ¿Un hotel? ¿Por qué? No necesitas un hotel Necesitas la naturaleza Bueno así no me dijeron pero así lo entendí Y es que si se ponen a pensar el segmento de Hoteleando es el primero internacional Ya estamos pasando fronteras La gente para hacer turismo se ha vuelto muy popular que renten una casita de campo Cerca de un río, cerca de un lago, en la playa Pero alejado de la civilización Porque para qué una familia se va a meter a un lugar céntrico Donde sabe que va a haber aglomeración de gente Donde sabe que hay riesgo y todo No, por esa razón el día de hoy En el segmento de Hoteleando con el Champ Va a ser totalmente distinto Porque el día de hoy te voy a mostrar Cómo es una típica casa de campo aquí En Estados Unidos Así como en las películas Super gringa ¡Llegamos! Esto solo es del patio Tiene su barbecue Con asiento Por si te cansas Tiene para hacer fogata Que al parecer sigue un poco prendida Este espacio está chill Está chévere Amplio Yo calculo que aquí avanzan unas Con distanciamiento unas 15 personas Pero si te quieres portar egoísta Unas 5 Así que no te me portes egoísta Porque tienes una mesa muy grande Como para comer Hacer un picnic Tomar un vinito en la noche Descansar No te tengo que dar ideas Para que tú seas creativo En qué hacer en una mesa Incluso hasta tiene un sendero Detrás de la propia casa Exclusivamente fijándome En lo exterior De esta casa de campo Es como un ambiente Uy vean Esta telarañota Esta cabaña Tiene dos entradas Una me parece Que es como En la cocina Y la otra Es la principal Obviamente Algo que me parece muy común Es que todas las casas Aquí tienen como Un espacio específico Como para dejar los zapatos Porque de ahí Normalmente se camina descalzo Tiene un sillón Grande Para que veas La tele gringa Depende de lo que tú quieras Si vienes de un país hispano Como yo Podrías aprender inglés O jugar un jueguito de mesa Con la familia Una mecedora Un poquito tétrica Imagínate que aquí Aquí no hay luz en la noche Nadie está en casa Y escuchas este sonido Tiene su comedor Bien chévere Y muy cerca del comedor Está la cocina Y aquí está la prima Hi prima Hola Y la prima Está preparando un desayuno Súper gringo Incluso hasta tiene lavadora Y secadora Esto es muy necesario En el caso que te quedes Varios días Cocina con su propio horno Dos tipos de cafetera Para que te pegues tu cafecito Pensaba que se abría del otro lado Me vera Y congelador Para las bieles Como este lugar es un Airbnb Pues es una casita que siempre trata de estar bien equipada Porque también tiene aspiradora En el caso que necesites una que otra toallita Revistas para el baño Y hablando del baño El baño Solo hay un baño Relativamente chiquito Simple Acogedor Con sus toallas enrolladas Toallas dobladas Y más toallas enrolladas No sé por qué tanta toalla ¿Tiene su ducha? Más y más toallas Creo que tienen un problema con las toallas Yo pensaba que este era un cuarto ¿Cuántas puertas? Pero tenemos un mini closet Como para que tú guardes almohadas O más toallas Oye, oye Por fin Llegamos al primer cuarto Todo está chiquito Acogedor Tenemos una cama Con su propia tele Telegringa Telegringa No sé cómo se llaman estas cosas Pero Pero Cosas para Guardar tus cosas Un closet Esperaba encontrarme con más toallas Pero Pero no Me encontré con una cortina de baño El primer cuarto está lindo Está chévere Pero lo vamos al segundo Como podrán observar Hay dos individuos ahí durmiendo A levantarse Primitas Este cuarto está mucho más grande Con una cama de dos plazas La mía solamente era de una También tiene su tele Espero encontrarme con toallas Espero encontrarme con toallas Un closet sin toallas Es bonito pasar en familia Hay un tercer cuarto que no lo vamos a ver Porque es top secret Pero por si acaso Si tú estás pensando Que esto es todo Pues Parte del costo De alquilar todo este espacio Lo que incluye Un lago O creo que es río Oye, oye Pero no creas Mi buen champion Que aquí solamente Se ve el lago Te mochas con tu pelada No Que sería de la vida Si solo pasaras mochando Aunque poniéndome a pensar Fuera divertido Pero Ese no es el punto El punto es que el precio También incluye Hacer kayak Eso creo que en otros lados Te cobrarían un extra Pero aquí no Y si tienes cañita de pescar Pues Pues obviamente Tienes que pescar Creo que eso es obvio decirlo Pero aquí funciona diferente Champion Si tú pescas cualquier pez chiquito Pues lo tienes que dejar libre Y si ya es la mamá pescado Pues Ahí sí te la puedes llevar Te la puedes comer Gratis Qué chistoso O sea Me siento como que En unas vacaciones Súper gringas Con su muelle Todo el mundo pescando Qué bacán Qué bonito Como todo esto Está alejado De la civilización No es necesario Utilizar mascarilla Te conectas con la naturaleza Estas son experiencias Que valen la pena Vivirlas No sé ustedes Pero esta clase de turismo Creo que va a ser Muy popular O sea Simplemente Alquilas una casita Cerca de un lago Nadie que te vea Nadie Si no son los pitos Son los patos Pero bueno Nadie que te mire Nadie que te toque Nadie que esté cerca tuyo Y ya O sea Eso está tan vacío Que Aquí puedes suspirar Con tranquilidad Mijo Temazo Esto es más complicado De lo que pensé Este es un turismo Muy blanco Muy de blancos ¿Por qué no solamente es de uno? Si quieren que yo hago Mis primos se están complicando Los ojos les veo Los ojos Otra vez Otra vez Puto Se rompió el club Que estos gringos no pueden Lo voy a hacer yo Su papi Bueno Bueno Ha llegado la hora De hacer algo Super blanco Pescar en un bote En medio de la nada No sé si ustedes le ven algo De divertido Pero para mí me parece Super bacán No sé cómo ustedes vean Esta escena Pero Cuatro hombres En un bote En medio de la nada Se puede interpretar De otra forma Pero eso sí Lo que me he dado cuenta Es que ya vamos Casi media hora Tratando de pescar algo Y no hay nada No sé si será por el ruido No sé si porque somos O no pacientes Pero Ahí le vamos dando Lo más cercano Que he estado De pesca en Ecuador Es con unas piscinas Que sé que tienen truchas Pero Esto la verdad Me parece innecesario Porque ni siquiera El río es hondo Mejor así Mejor así Bote Pescando Sin ningún resultado Hay que volver Pero para hacer kayak Que lindo Que lindo Que bestia Yo me quiero acercar Lo más posible Que loco Estas son las ventajas De caminar por la vida Blogueando todo No me voy a mover No quiero que se asusten Se asustaron Que experiencia tan linda Si se me acaban las ideas Creo que vamos a filmar animales Porque me siento muy tranquilo Y en paz con ellos Y caminando, caminando Nos encontramos con un faro Es uno de los pocos faros Que he visto Pero lo más impresionante Está acá Ay la vida Se me está yendo Como se fue Mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás Que lindo Que lindo Que lindo Siempre tengo la idea De que no van a ver Otros lugares así Super chéveres Pero cada vez que visito uno Me sorprendo Porque es diferente experiencia Y pues en este caso Para hacer el primer video extranjero De hotelleando con el champ Yo creo que salió bien No sé si ustedes vendrían A esta clase de lugares Por direcciones Creo que va a ser un poco difícil Decirles Pero lo encontramos En Airbnb Como cabaña Alejada Super gringa Y encontramos esta Por si acaso muchachos Todos los detalles También los voy a decir En mi Instagram En el caso que quieran saber Quieran preguntar Así que bueno muchachos Con esta paz Y con esta tranquilidad Podemos decir Viva la naturaleza Viva la casa de campos Viva la pesca Aunque no pescamos nada Primo Venga primo ¿Cómo fue? Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Somos champs To change the world Oh yeah 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 Estamos aquí Yo les tengo que enseñar El inglés aquí Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Estamos aquí Para cambiar el mundo Oh pero en inglés Ok en inglés Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros We're here to change the world Change the world baby Yeah Yeah Dog 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 Let's go baby Dog 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 Dog